Y tengo una palabra, si quieren conmigo acompañarme, por favor, en el libro de Génesis, quiero que abra su Biblia, el capítulo 9, hoy les quiero hablar acerca de algo que hemos vivido justamente en estos días con Israel. Y a mí me impacta un tema que nos desafía a todos en el cuerpo de Cristo, que es ¿cuántos quieren ser el elegido? ¿Cuántos quieren que Dios lo elija? ¿Sí? Que Dios lo escoja para algo fuerte, grande. ¿Cuántos? A ver, levanta. ¿Y los demás qué vinieron? ¿Todos quieren ser escogidos? Claro, es un desafío ese. Yo me acuerdo cuando era chico que iba a la escuela, se hacía, en los recreos, jugábamos al fútbol, ¿no? Entonces usábamos una, se les llamaba una pelota de medias, o algo así, y jugábamos a la pelota. ¿No es cierto? Yo era el Messi de esa temporada. Pero bueno, el desafío era elegir. O sea, hacíamos el pan y queso. No sé si acá existe eso, ¿no? Pero se ponían dos personas y hacían pan y queso, así. Y cuando se pisaba, el primero que llegaba y pisaba el otro, elegía el primer jugador. ¿Por qué? Porque elegía el que mejor jugaba. ¿Cómo se llama acá? No sé. Es como el papel y tijera. Hoy me dijeron, ¿no? Me dijo Ignacio que se llamaba Chis. Cachipum. Así, cachipum. Bueno, y claro, elegíamos, ¿no? ¿Y qué queríamos elegir? Al mejor. Elegíamos al que mejor jugaba, al segundo, al tercero. Y la cuestión era el que quedaba último. No lo quería nadie. Era malísimo jugando. No lo quería nadie. Imagínense, pero todos estamos, a mí, a mí, me eligen a mí, claro. El primero era el mejor. Siempre yo iba primero, no sé por qué. Era malísimo jugando. Pero el desafío de ser escogido o de que Dios nos llame, imagínense, cuando vienen esas promesas, Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Sí, es tremendo. Y de repente empezás a cantar y cantás como Marcos Witt, como, guau, como Israel Chaparro ahí cantando. Sos buenísimo. Y el otro capaz que canta y se va la paloma. Sí, algunos que predican re bien y todos, guau, viene el predica. Y el otro dice, bueno, mañana no voy porque predica tal. Pero los escogidos, qué tremendo desafío que tenemos. Ahora, fíjense, había un escogido que se llamaba Noé. ¿Se acuerda del arca de Noé? Dios lo escoge. Él halló gracia ante los ojos de Dios. Dios le da directiva porque venía el diluvio. Todos conocemos la historia. Y le da para hacer un arca de madera. Ahora, ese tiempo ser escogido era terrible porque venía la burla. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vas a edificar esa arca de madera si ni siquiera llueve? ¡Loco! Eso vivieron nuestros padres, ¿no? Mi papá, por ejemplo, le decían, ¡Loco! Mi papá quería contratar una avioneta para orar por la ciudad. Siete vueltas, ¿no? ¡Loco! le decía. Imagínense, yo como hijo en la escuela, se burlaban y tantas cosas que hemos vivido, pero él recibió un desafío de Dios de orar por nuestra ciudad. Yo me imagino cuando el pastor Fernando recibió la orden de comprar la sinagoga. Eso fue un estallido mundial. A nosotros nos llegó en Rosario la noticia de que un loco de Chile imagínense eso desafío, ¿no? Que está loco, pero él fue escogido y fue obediente al llamado. Ahora, Noé construye el arca y miren el versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Dice, y es aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Decirle que está a tu lado, tú entras en esa especie, tranquilo. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuo. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Noé fue escogido y recibe por señal un arco iris que hasta el día de hoy lo disfrutamos. ¿A cuánto le gusta? ¿No? Es placentero. Uno mira ese arco, mira, mira y todos sacan fotos. Qué lindo, esa es la señal de Dios que le dio a Noé y a toda la humanidad. Amén. O sea, el escogido de Dios recibe por señal ese arco iris. Ahora hay otro escogido que se llama Abraham. Abraham también es escogido. Recibe una orden de dejar todo, su familia todo para hacer lo que Dios le dijo y recibe una señal. Vamos a verlo porque esto va a estar interesante. Mire, venga conmigo también al libro de Génesis, pero el capítulo 12. Y dice el versículo 1. Le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, iglesia, Cristo, tu única esperanza, todas las familias de la tierra. ¿Cuánto reciben esa promesa, ese llamado? O sea, usted será la bendición para todo Chile y todas las naciones. ¿Lo cree? Es un llamado impresionante. Pero mire porque esto se va a poner interesante. En el capítulo 17, versículo 9, del mismo Génesis, dice. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarán mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidareis pues la carne de vuestro prepucio y será como por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, aquí tenemos a dos escogidos. Noé y Abraham. Noé recibe por señal un arco iris. Qué tremendo, qué bello salir y ver un arco iris. Pero el otro recibe por señal circuncisión. Imagínese. ¿Qué si tú esperabas un arco iris pero te tocó una circuncisión? ¿Sabes lo que es circuncisión, no? ¿Hace falta que aclaremos algo? No, no. Los hombres saben, muy bien. Pero imagínese, por señal recibirás purificación. Necesito que por señal hagas circuncisión. Imagínese que Abraham tenga las redes sociales que hay ahora y que se entere por Instagram que a Noé le tocó un arco iris y a él y circuncisión. ¿Qué tema, no? Pero ¿por qué? Si yo quería mi arco iris. ¿Se lo imagina a Noé salir ahí en el arca y de repente ver? Ay, qué placentero. Hice la obra de Dios, obedecí a Dios, el escogido de Dios y recibo por señal mi arco iris. Pero quizás tú esperabas ese arco iris pero te tocó circuncisión. ¿Por qué me pasa esto? ¿Se imagina por qué a mí? ¿Por qué yo, yo quería? Imagínese, yo soy hijo de pastor. Mi padre hace años y años está pastoreando una iglesia impresionante. ¿Sí? Yo le voy a decir que quiero una iglesia como esta cuando me dé el legado. ¿O no? Claro. No vaya a ser que me toque ya circuncisión también. Pero ¿qué desafío? ¿Qué tema? Porque este es el tabú de todo. O sea, ¿por qué a aquel lo escogieron y le dieron tal cosa y a mí me dieron otra? Ahora, fíjese, el tema no es cuál es la señal. Porque a uno le tocó un arco iris pero otro necesitaba circuncisión. Pero no estamos quejando o no estamos lamentando o estamos teniendo nuestro corazón envidia de lo que le tocó al otro sin saber o sin pensar que estoy dentro de los planes de Dios. No importa si te tocó un arco iris, no importa si te tocó circuncisión, pero eres el plan de Dios y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti Dios hará una nación grande. Oh no, aplauda iglesia porque si lo aceptas, si lo crees, viene una bendición para tus hijos y para los hijos de tus hijos. ¿Vivirán las promesas de Dios en esta temporada? Oh, aleluya. ¿Cuánto lo creen? El gran problema es cuando nosotros entramos a pensar ¿y por qué a aquel lo escogieron? ¿Por qué a aquel canta si yo canto mejor? En la ducha. Es el gran problema del deseo, del anhelo de ser el escogido. Todos fuimos escogidos. Men, eso es lo que Dios quiere. Gracias Señor. Y en el lugar donde tú me pongas seré luz en medio de las tinieblas y seré fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. La promoción Dios la trae para ti y para tu familia en esta temporada porque quiere hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. Mire, hace poco estaba viajando a Washington con un amigo que es diputado. Es pastor, pero se postuló y ganó. Es diputado. Entonces cuando él ganó, todos los pastos. ¿Y por qué? Yo no soy diputado. ¿O no? Empieza ese, no sé si es envidia santa o qué. No, pero porque yo no soy esto. Estábamos viajando y él me pregunta a mí y me dice, ¿tú no quisieras ser diputado? No. No, no quiero. No es mi llamado. No quiero. ¡Ah! Dice, pocos pastores me dijeron eso. Me dice, ¡qué bueno! Entonces empezamos a trabajar juntos. Resulta que ahora venían las elecciones en la provincia donde yo vivo, que es la provincia de Santa Fe. Y él me lleva a hablar con el futuro gobernador. Le empezamos a predicar, empezamos a hablarle de la palabra y lo gano para el Señor. Se empezó a congregar en nuestra iglesia. Antes de las elecciones y después que ganó, yo digo, chao, no me atiende más. No, fue el martes pasado a la iglesia y ahí estaba buscando y me dice, quiero que seas mi asesor en el gobierno. Quiero que estés en la mesa chica. Yo le digo, ok, pero ad honores. O sea, sin desear el llamado, sin querer estar en esa área practicando como diputado. Pero ahora termino en la mesa de gobierno de nuestra provincia. Porque cuando tú le eres fiel a Dios y Dios es quien te promueva. Dios te abre camino entre los grandes. Y Dios te pone en lugares de gobierno. Y Dios te pone en lugares de autoridad. Y Dios dice, yo quiero que seas luz en medio de las tinieblas. Viene una temporada gloriosa para esta casa. Y te doy una noticia. Tú eres parte del plan de Dios. Tú eres parte del proyecto de Dios. Amén. Pero muchos podemos decirnos, pero ¿por qué a mí me tocó circuncisión? Porque Dios necesitaba un trato distinto contigo. Yo puedo decir, ¿por qué nos costó tanto como familia llegar hasta aquí? Nos ha tocado vivir cosas tremendas. Y con esta palabra he entendido que Dios necesitaba purificar nuestro carácter. Necesitaba purificar nuestra vida. Necesitaba tratar con nuestras actitudes. Porque donde Él nos quería llevar era un momento que sólo Él sabía qué trato necesitábamos. Fíjese José, el soñador, recibe un sueño. Y donde termina en un pozo tirado por sus hermanos. Tú dices, ¿por qué Dios permite que viva eso? Porque si no estaba en ese pozo, no iba a ser vendido como esclavo y no iba a poder terminar en la casa de Potifar. El pozo que terminó José era fácil salir de ahí porque era problema de Dios. No era problema de José. Dios le dio una promesa y ese pozo era problema de Dios. Pero el pozo que entraron los hermanos, el pozo de la mentira, de fabricar una evidencia falsa, tener la túnica con una sangre que no era la de José y llevársela al padre para decirle, esto encontramos de mis hermanos. Y que el padre se coma el cuento, la evidencia falsa y que diga, oh, fue devorado por una bestia. Ese pozo es un pozo que es problema del ser humano. Era problema de ellos. Un pozo de mentira, un pozo de envidia, un pozo de evidencias falsas. Pero el pozo que estaba José fue fácil salir. En un día salió y siguió su camino hacia la casa de Potifar. Muchas veces nosotros caemos en esos pozos y no podemos salir. Pero que tu problema sea problema de Dios. Cuando la gente te critica, ese es problema de Dios. Cuando la gente está contra ti, ese es problema de Dios. Y tú seguirás tu camino a donde Dios te dijo que ibas a ir y las promesas de Dios son grandes, mi hermano. Tú vas a gobernar, tú vas a administrar, tú vas a ser un sacerdote. Vamos, mujer, tú vas a ser una guerrera. Esta es tu temporada, iglesia. Eres punta de lanza. Y déjame decirte, no solamente para Chile, para el mundo entero. De aquí saldrán líderes, maestros, profetas. De aquí saldrán profesionales. Aleluya. Pero cuidado cuando es el momento de escoger. Cuidado cuando estás sentado ahí esperando tu llamado. Mire, venga conmigo que le voy a mostrar algo. En el libro de San Juan. Esto va a estar tremendo. Cuidemos la envidia porque seca los huesos, pudre los huesos. Nos trae enfermedades. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Había una discusión ahí. Había un problema, había un tema. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan el bautista y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, ya con Juan en esa época había un problema de envidia. Le querían traer al oído. Mira, mira, el que tú bautizaste y diste testimonio, la gente se le junta y ahora él también bautiza. Eso pasa en Argentina, acá no pasa. Aquí no pasa eso, ¿no? Aquí no hay envidia. Aquí nadie trae chisme. No, 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 eso acá no pasa. Imagínate, al oído de Juan llegaba, mira, mira, del otro lado del Jordán y se le junta la gente. Qué corazón de Juan para decir, hey, no puede recibir nada si no le he dado del cielo. O sea, en una palabra quiero decirte, iglesia, Cristo, tu única esperanza. Es notorio que Dios está con ustedes y es notorio que ha venido del cielo. Se le ha abierto la puerta, la ventana de los cielos y ha derramado bendición en este lugar que el mundo tiene que reconocer que lo que han recibido ha venido de lo alto. Son escogidos, son llamados. Y déjame decirte, no importa si te tocó un arco iris o circuncisión, pero estás dentro del proyecto de Dios. Estás dentro de los planes de Dios. No solamente tú, sino toda tu descendencia. Ya veo aquí a tus hijos sirviendo. Ya veo aquí a tus nietos predicando en este altar. Oh, ya veo a ti parte de tu generación abriendo iglesias, yendo a naciones. Oh, yirikaya, raracanda, say. ¿Qué presencia de Dios que se siente aquí? Es fácil predicar en este altar, Isra. Aquí hay fuego encendido. Prepárese. No te quejes de tu señal. Quizás tú querías un arco iris y querías que el cuento sea agradable para contarle a tus hijos, pero le vas a tener que contar de circuncisión. Pero lo más lindo es que le vas a decir todo esto pasé. Yo cuando me siento a hablar con mi papá, es tremendo las cosas que hemos pasado, como las cosas que han pasado. Se parece mucho a nuestra familia, Chaparro con Sensini. Mi hermano tuvo cáncer. Hemos tenido muchas similitudes. A mi papá le dio un infarto hace poco. Muchas similitudes. Y tú puedes decir, pero ¿por qué? Si estamos sirviendo. Nuestra familia está abocada al servicio. ¿Dónde está mi arco iris? ¿Por qué? Tengo circuncisión. ¿Por qué tuve que pasar por esto? No mires el por qué. No mires la circuncisión. Mira que tú también eres parte del plan y del proyecto que Dios tiene para ti. Y eso se ha extendido hasta la tercera y cuarta generación. Tú vas a verlo. Yo me gozaba el día viernes. Digo, wow, que el pastor vea esto y que diga, yo quiero en vida ver el triunfo de mis hijos. Porque Dios se lo dijo hace más de 30 años atrás cuando fue escogido. No miró circuncisión, miró ser parte del plan de Dios. Entonces, cuidado con que vengan a traerte chisme. Cuidado con la envidia. Tienes que saber manejarlo y tienes que tener esta respuesta. ¿Amén? Todo el que fue escogido por Dios recibe de lo alto. Y aquí Dios ha traído recursos para todo lo que ustedes quieran hacer. ¿Amén? Donde pongan su mirada, Dios ya abrirá puertas. Dios está abriendo puertas. Dios está abriendo puertas. Prepárense. Prepárense. Porque donde ustedes pongan la mira, Dios estará ahí esperándolo con las puertas abiertas. Así que prepárense porque ustedes meterán gente en el gobierno. De aquí van a salir políticos a gobernar en integridad. De aquí saldrán empresarios para manejar empresas, recursos. De aquí van a salir maestros, músicos profesionales. De aquí Dios está preparando un lugar para los escogidos. No importa el arcoírio, circuncisión, aquí es un lugar donde saldrán miles y miles a gobernar en el mundo entero. Oh, dale un aplauso de honra al que vive si lo crees, si lo crees. Amén. Mire esto. Mire esto. San Juan capítulo 21. Y esto me impactó. Esto fue algo que creo que me lo dio justo el Señor el día viernes. Mire, San Juan capítulo 21. Y dice la palabra. Cuando usted lo tiene me dice un fuerte amén. Porque lo lee en la pantalla. Qué bárbaro. Yo vi que ninguno abría su Biblia. Versículo 20. Dice así. También con tremenda pantalla hay que disfrutarla, ¿no? Qué hermoso. La verdad que impresionante. Versículo 20. Te dice. Volviéndose Pedro. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho. Señor. ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dio dijo a Jesús. Señor. ¿Y qué de este? En la versión argentina diría. ¿Y con este qué onda? No sé cómo sería acá, ¿no? Pero nosotros usamos la manito así. ¿Y con este qué onda? ¿Qué hace este acá? Mire la respuesta del Señor porque es tremenda. Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti? Sígueme tú. La versión argentina Jesús diría ¿y a ti qué te importa? No, no. A ti no. ¿Y a vos qué te importa? ¿No? ¿Cómo sería en Chile? No, a mí me dijo Ignacio ¿qué te metís? ¿Cómo es? A ustedes les sale bien. ¿Cómo es? ¿Qué te metís? Pero en una palabra esto es tremendo ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te? Pero Señor venía con cuestiones Pedro era su gran lucha Pedro tenía un problema era su problema Señor ¿y este qué? ¿Y a ti qué te importa? Sígueme tú llegará el momento Pedro no se daba cuenta no lo podía manejar él decía quería hacer algo pero hacía lo contrario dijo que no lo iba a negar y lo negó un día Jesús le dijo apártate de mí Satanás me eres de tropiezo Pedro tenía un problema pero nunca se iba a imaginar que con el semejante problema que tenía Pedro un día le iba a entregar la llave del reino nunca se iba a imaginar yo no sé si te costó mucho la circuncisión yo no sé si te costó mucho de los lugares que Dios te sacó Dios te escogió a pesar de pero aquí hay una frase que a mí me impacta y mire lo que dice el versículo que sigue venga venga conmigo este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino si quiero que él quede hasta que yo venga otra vez ¿qué te importa? ese me lo voy a hacer como un sticker y lo voy a poner atrás de mi camioneta nueva red social ¿qué te importa? ¿y a ti qué? mire porque es tremendo esto entonces versículo 24 este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también otros otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir amén esto Jesús quería que quedara como señal ¿a ti qué te importa? una sola cosa tienes que hacer sígueme por eso se encuentra con Pedro y le dice Pedro ¿me amas? pacienta mis ovejas dedícate a amar a la gente dedícate a servirme dedícate pasa tu tiempo de tu llamado amando a la gente se luce en el lugar donde yo te puse no importa cuál sea porque yo me encargaré de que la recompensa venga a su tiempo nunca se iba a imaginar Pedro que le iba a dar las llaves del reino no te quejes si no tienes un arco iris quizás tú querías ver ese arco iris uh Señor me entregué a ti ahora mis hijos dejarán la rebeldía ahora sí que no sufriré más en mi matrimonio ahora sí que seré un buen hombre una buena mujer y viene el tiempo de circuncisión a mí me trató mucho esto mi hermano me trató muchísimo los tiempos los maneja Dios y la señal la maneja Dios todos queremos que nos llegue una señal del cielo no sé un ángel que venga y te despierta ¿no? cuando recibió María ese ángel hey bendita tú entre todas las mujeres todos todos queremos esa señal bendito tú entre todo el mundo yo haré cosas grandes contigo todos queremos ese día de señal pero quizás recibimos circuncisión tienes que quitar un pedazo de carne de tu vida quiero trabajar con tu carne quiero moldear tu carácter quiero cambiar tu forma de hablar quiero transformarte en el hombre que tus hijos sueñan quiero transformarte en esa mujer que yo necesito en esta temporada quiero que seas ese joven y que conquiste lo que quizás no pudieron conquistar tus padres pero contigo haré una nación grande y bendecirás a todas las familias de la tierra dale ese aplauso con honra porque tú eres el escogido dale 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 gloríficalo a él porque lo que Dios nos dio por señal el viernes es que viene una temporada grande y están incluidos tus hijos y los hijos de tus hijos tú eres parte del proyecto tú eres parte mire hace cinco años atrás recibí un ataque terrible quisieron secuestrarme me amenazaron y tantas cosas que recibí y yo le dije al Señor por qué y cuando vienen estas cosas tú te preguntas ¿estoy haciendo bien las cosas? o no imagina a José dentro del pozo ¿estoy haciendo bien las cosas? José era inmaduro tenía 17 años y cuando llegó a gobernar tenía 33 35 imagínese el tiempo que tenía que pasar de madurez lo bueno es que ya tienen la señal no importa de qué color venga no importa en forma de qué venga pero la señal de que eres escogido es tuya y yo mire me pasa algo mis hermanos bueno el que conoce mi familia mi hermano canta espectacular a él le sacaron la mamadera y le dieron un micrófono canta hermoso si emir canta precioso escribe canciones hermoso natanael canta y predica las dos cosas el combo completo como israel esos vinieron con la orquesta el micrófono todo el hoy el otro hermano que me sigue tremendo canta predica maestro recibido teología ese sí que vino con el power a full y después estoy yo o sea si canto la paloma se va se ahuyenta la paloma no queda ni uno amén pero al menos predico era malo para el fútbol pero bueno al menos puedo predicar entonces Dios no le da todo a todos amén pero a todos le da algo y si Dios quiere hacer algo contigo Dios te va a glorificar la gloria de él se va a ver sobre tu vida no importa qué pero Dios contigo hará algo grande por eso hermano querido no puede venir esa envidia no puede venir ese por qué aquel sí por qué a mí no porque aquel le canta bien y yo no señor gracias porque soy parte amén te voy a repetir no sé si arcoiris o circuncisión pero que soy una familia estoy dentro de los planes de Dios y veo a mis hermanos como Dios lo usa y veo a mis padres como Dios le usa y veo a mis hijos como Dios nos usa oh gracias señor esa unción viene para tu casa tú y toda tu casa le servirán al señor oh declaralo vamos tú y toda tu casa amén si me pueden acompañar gracias mire el Espíritu Santo está aquí mi tercer hija Fiorella en el tercer mes le encuentran una enfermedad a mi esposa y el médico nos dice o muere la niña o puede llegar a morir la madre con Vitu con mi segundo hijo pasó lo mismo al tercer mes el médico yo tenía 20 años o muere tu hijo o puede llegar a morir tu esposa siempre hubo un ataque en el vientre de mi esposa si yo hubiese podido mirar y decir pero señor y mi arco iris te sirvo predijo hago todo y mi arco iris yo no sé las luchas que has pasado pero en ese momento el momento el momento de adorarle a Dios señor yo sé que tú tienes el control de todo yo te seguiré sirviendo a ti en su misericordia mis hijos están vivos mi esposa está vivo somos una familia preciosa feliz sirviéndole al señor pero el momento yo quería señor un arco iris yo quería señor ver mi arco iris pero la señal que Dios me ama es purificación circuncisión no mires más la señal mira que eres parte del proyecto de Dios levanta tus manos Espíritu Santo ahora ministra la presencia de Dios está aquí es una semana especial para esta casa viene una temporada nueva puertas abiertas una temporada de escogidos de gente que le va a servir por amor me amas apacienta sirve no miren más los tiempos de circuncisión no miren más basta mira la promesa de Dios uh Jesús Espíritu Santo te amo sé que desde hoy temprano en este lugar te adoran y te sirven tú rodeaste cada banca tú caminaste por esta casa una vez más Señor visita el corazón de esas mujeres que te están adorando visita ahora el corazón de esas mujeres que por mucho tiempo dijeron ¿por qué? Señor sella ahora su corazón Espíritu Santo sella ahora parte del proyecto escogida 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 Espíritu Santo visita el corazón de esos hombres sacerdotes sella ahora su corazón escogidos uh qué linda presencia te animas a levantar tus manos y a decirle Espíritu Santo ven a mí ven ven llénanos yo quiero más yo quiero alcanzar tus promesas yo no quiero mirar más las señales yo no quiero más lo que mirar lo que me tocó yo quiero extenderme a lo que está delante yo quiero Señor ensanchar el sitio de mi tienda esta casa es profética ha ensanchado el sitio ha firmado las estacas oh no hay queja no hay queja sino que estamos agradecidos de ser parte del proyecto de ser parte Señor de tus propósitos por eso yo sé que aquí los escogidos serán manifiesto serán bendito vendrán con herramienta con armadura oh Señor vendrán equipado para hacer tu obra oh Señor de aquí saldrán profesionales maestro yo lo creo Señor punta de lanza iglesia preciosa muchos vendrán del mundo entero a ver la sabiduría que hay en esta casa en esta casa se manifiesta la sabiduría de Salomón y Dios dice porque no has mirado la señal porque no has mirado la circuncisión sino que has mirado mi proyecto yo traeré gente de distintas partes del mundo que vendrán aquí vendrán aquí a ver con sus propios ojos la fama que tiene este lugar oh iglesia créelo porque ahí estarán tus hijos adorando ahí estarán tus hijos predicando ahí estarán tus hijos diciendo Señor gracias por mi señal no importa si es arcoíris no importa si es circuncisión pero gracias porque tú me amas gracias porque tú me has escogido gracias Señor porque esta es mi temporada Señor te doy gracias porque puedo vivir esta parte de historia aquí estamos agradecidos por tu llamado y dispuestos a escuchar tu voz en mi aquí Señor puedes adorarlo y con esta adoración poder decirle Señor gracias porque tus promesas me han alcanzado gracias porque tu amor tu bondad y tu misericordia me han abrazado ponte de pie y adóralo con gratitud y dile al Señor Señor yo sé que tu bondad me ha abrazado no importa en qué forma vino esa señal pero hoy Señor yo estoy dispuesto a ser tu pueblo a ser tu hijo o arcoíris o circuncisión pero hoy abrazo tus promesas abrázala con todo tu corazón adóralo al que vive con todo tu corazón